Va a ser una campaña en torno al Día Mundial de las Hepatitis. Las hepatitis están tratando de ser más visibilizadas a nivel internacional por diferentes razones. Tanto la hepatitis B en el sentido de que es inmunoprevenible, es una enfermedad que no tendría que existir si las personas se vacunan. En nuestro calendario de vacunación, desde el 2010 está agregado el calendario de vacunas, o sea que es obligatorio por lo menos para los niños que se están vacunando desde ahí en adelante. Y en la hepatitis C que hace tres años aparece un cambio de paradigma con la aparición de medicamentos que curan, entonces también tenemos que empezar a buscar a esos pacientes que particularmente están en un cierto rango de edad o dentro de grupos de factores de riesgo para poder ofrecerle un tratamiento que en tres meses cura la enfermedad. Entonces les presento a los que me acompañan, que son las personas con las cuales estuvimos trabajando hace casi dos meses para realizar la campaña. Que siempre me acompañan mi compañero acá de campo, que es el magister William Pedroso, él es el director de bioquímica del Ministerio de Salud, y es el que va a aportar la parte técnica, ¿no es cierto?, y de laboratorio en terreno, con el cual venimos trabajando hace bastante tiempo. La idea desde el punto de vista de laboratorio es que vamos a utilizar test rápido de hepatitis B y de hepatitis C, que esos son por ahí un poco más novedosos, el de hepatitis C, porque recién se están empezando a utilizar en terreno. La Dirección Nacional de Sida aún no lo tiene, digamos, en stock, sino que ahí nos unimos con el Rotary Club Posadas Costanera, digamos, con Hugo... Hugo Carabio. Hugo Carabio y la presidenta, que es Soledad Varela, que ellos nos ofrecen, digamos, un programa internacional que está manejando el Rotary Club, que se llama hepatitis Cero, en los cuales ellos proveen los test rápidos de hepatitis C para poder utilizarlos en terreno para mejorar el acceso. La particularidad de la campaña va a ser el día que vamos a estar en el materno neonatal, que también tenemos la provisión de test rápido de sífilis, digamos, que también, bueno, los conseguimos a través de comunicación internacional, digamos, a través de nuestros compañeros, nuestros pares de Paraguay, y lo vamos a estar ofreciendo a nivel del materno neonatal, poniendo el mayor énfasis en ese binomio, no tanto ya de la madre y el hijo, como de la madre y su pareja. Digamos, que muchas veces lo que nosotros vemos es que la pareja de las embarazadas no se testea a la par de la embarazada y pone en riesgo el binomio, madre-hijo. Entonces vamos a fortalecer ese día, digamos, con el acceso a todos los tipos de test en el materno neonatal. Se va a hacer hepatitis B, hepatitis C, se va a hacer HIV, digamos, y se va a hacer también el test rápido de sífilis. Y después tenemos, perdón, tenemos... Ahora les paso todas las fechas. Y después le tenemos a la señora Blanca Duarte, licenciada Blanca Duarte, ella es la referente del programa ampliado de inmunizaciones, también del Ministerio de Salud. Ella va a estar aportando la parte de las vacunas con los pacientes que son susceptibles. Significa que se han testeado, digamos, tienen hepatitis B negativa y se van a poder testear para hepatitis B o completar los esquemas, seguramente, si se acercan para poder completar los esquemas. De lunes a viernes van a ser de 8 a 12. Vamos a estar el 22 de julio en el Hospital de Fátima, el 23 de julio en el CAPS 23 del barrio A4, el 24 de julio en el Hospital Materno Neonatal, el 25 de julio en el Hospital Favaloro, el 26 de julio en el Hospital Escuela de Agudos Ramón Madriaga. Y el día 27 de julio vamos a hacer el cierre en la Plaza 9 de julio de 17 a 20 horas. ¿El 22 al 27? Va a ser del 22 al 27. ¿Cuántos casos se detectan en promedio por año? Nosotros lo que tenemos desde el programa, tenemos datos generales que son los que se notifican a través del sistema de vigilancia de laboratorio que aún sigue. Y los casos de hepatitis B son bastantes, digamos. Lo que pasa es que muchos han tenido hepatitis B y quedan con la serología positiva, mostrando que han estado en contacto con la enfermedad. Pero no por eso, digamos, son portadores que requieran algún tipo de tratamiento. Eso, entonces, es como una notificación general. Generalmente son en el 200, 250, más o menos los últimos casos. En cambio, los que llegan al programa que necesitan tratamiento son mucho menos, digamos. No, llegan a 20 y pico de lo que vamos porque no están acostumbrados a notificar como en el caso de HIV. Y hepatitis C aún son un poquito menos que eso. Por eso es que queremos, les agradezco que estén porque es bueno que ustedes puedan transmitir una buena información y que la gente, afuera de la campaña, aprovechamos la campaña porque esa es la forma de hacer bochinche, digamos. Pero lo mejor es que sepan esto y que se pueden acercar, por cierto, a los laboratorios de la provincia para hacerse los test y pedirle siempre a sus médicos que quieren ser testeados para hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis. Es importante, digamos, eso también.